Bienvenido a Ánfara 2022 de BIS Televisión. Buenos días. Estimado Néstor, muy buenos días. Primeramente saludarte y saludar a toda tu digna audiencia que nos siguen a través de tu plataforma virtual a nombre de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Precisar solamente que no tengo el honor todavía de ser abogado, pero estamos allí batallando y defendiendo los derechos laborales desde la trinchera, desde la CGTP, como lo hemos hecho desde nuestra historia sindical, desde que asumimos el reto de entrar a estas LIDES, defendiendo, por supuesto, con principios, defendiendo con todo lo mejor que se pueda los derechos y las reivindicaciones de la clase trabajadora. En referencia a tu consulta, es cierto, nosotros el día 28 de julio hemos publicado un pronunciamiento en base a las declaraciones, al mensaje presidencial que diera el presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República. Y qué duda cabe que ha sido un mensaje que no rompe aún con el modelo neoliberal que nos sigue dominando, que nos sigue maltratando y que fuera impuesto desde los años 90 por el dictador y criminal Alberto Fujimori, en complicidad con su amigo íntimo Vladimiro Montesinos, quienes hacían y deshacían del poder en los años 90 e impusieron una constitución, constitución que nos está gobernando de manera ilegítima, puede tener toda la legalidad que sea, pero es ilegítima ante la población, fue impuesta sin consulta alguna de las organizaciones sociales, ni de los gremios, ni de los sectores populares que fueron arrasados en ese momento por estas políticas de improvisación por un lado y de imposición de puntos de vista para favorecer a un determinado sector, que es el sector de los más ricos en nuestro país, de los más poderosos económicamente. O sea, en vez de fortalecer y sacar adelante a una población que históricamente ha venido esperando oportunidades, ha venido esperando generación de empleo, ha venido esperando que se comparta el presupuesto nacional en beneficio de todos los peruanos, las políticas que se han dado desde los años 90 solamente han favorecido hasta la actualidad a los grandes grupos de poder económico que se han ido fortaleciendo y se han ido enriqueciendo durante todos estos últimos 30 años. Y ahora que tenemos a un gobierno elegido por los más pobres, por los más desprotegidos de nuestro país, por los más ignorados, por aquellos que siempre históricamente están discriminados por las políticas públicas de nuestro país, viene el ataque feroz, el ataque artero y el ataque inmoral de esta derecha bruta y achorada que utiliza poderes del Estado como es el Parlamento, el Congreso de la República, para generarse la oportunidad de retomar nuevamente el control de los recursos del Estado. Lo que ansían es tener nuevamente esa torta, el presupuesto público, para seguir beneficiándose, para seguir beneficiando a estos grandes grupos de poder económico, a las grandes empresas, a aquellos que maltratan a sus trabajadores, a aquellos que despiden salvajemente a sus trabajadores y que no les interesa, utilizan a los trabajadores en nuestro país como una herramienta desechable, sin tomar en cuenta que hombres y mujeres que construyen la riqueza de este país son seres humanos, que tienen personas detrás de ellos, hijos, esposos, esposas, padres, muchas veces mayores a su cuidado y que dejándolos sin empleo simplemente no dejan a una sola persona en la calle, sino dejan a todo un conjunto familiar desprotegido. Y ese escenario lo hemos visto más trágicamente ahora, en estos dos últimos años, con la pandemia del COVID-19. Y nos preguntamos por qué han muerto tanta cantidad de personas en nuestro país, más de 220.000 ciudadanos, hombres y mujeres han fallecido en nuestro país. Y es justamente porque las políticas construidas desde los años 90 han sido solamente para dejar abandonados los servicios de salud, han dejado abandonados también, por otro lado, los servicios de la educación básica, etc. Pero en cuanto a los hospitales, ¿quién no recuerda ahora? Y es importante rememorar que al inicio de la pandemia, cuántos ciudadanos, cuántos hombres y mujeres pugnando por entrar a los hospitales, falleciendo en las puertas de los hospitales, ¿no? En las cocheras, en las playas de estacionamiento de los hospitales, porque no tenían una atención adecuada y de calidad que les pudiera haber servido para, por lo menos, salvarle la vida en momentos tan trágicos como los que hemos vivido. Y quién no recuerda que en esta época de pandemia hemos sido los trabajadores, las trabajadoras, las que han pagado las consecuencias de la pandemia. Porque los empresarios se han llevado una torta importante del presupuesto del país con el denominado Reactiva Perú, con decenas de miles de millones de soles del presupuesto público y de la cual no rinden cuentas hasta ahora. Con un supuesto, el Reactiva Perú supuestamente fue dado como un préstamo a las grandes empresas, a las medianas y grandes empresas y el Estado, tal como lo hizo el señor Martín Vizcarra, inefable presidente que fue vacado, nos puso a todos los peruanos como garantes de esos préstamos. Muchas empresas han quebrado en el camino. Muchas empresas ya han dejado, se han liquidado y esos préstamos, ¿quién los paga? Los vamos a pagar todos y cada uno de nosotros. ¿Quién no recuerda que Reactiva Perú se gestó justamente para evitar la gran cantidad de despidos y para que se continuara fortaleciendo el empleo en nuestro país? Pero todo lo contrario, fueron utilizados esos recursos para los intereses mezquinos de estas empresas y los trabajadores fueron sometidos a sus pensiones perfectas de labores, fueron sometidos a utilizar sus fondos previsionales como el de las AFP, como el de la compensación por tiempo de servicio, sin recibir ni un solo sol de apoyo del Estado. Y ahí tenemos a los grandes sectores poblacionales de trabajadores, como son los obreros municipales de nuestro país, el sector de la construcción, ¿no? Solamente para darte dos ejemplos que estuvieron totalmente abandonados en plena pandemia. Los obreros municipales que también son considerados trabajadores de primera línea, obreros, hombres y mujeres que limpiaban las calles en plena época cruda de la pandemia del COVID-19, saliendo a las calles para mantener limpia nuestra ciudad en todo el país. Sin embargo, no fueron considerados para nada por ninguno de los gobiernos, ni de Martín Vizcarra, ni de Francisco Zagasti, ¿no? En las atenciones a través de los bonos que se dieron a la población. En ese sentido, consideramos que al haber asumido Pedro Castillo, entra con una exigencia popular, y unas demandas de cambio estructural de las políticas de Estado en nuestro país. Y eso no les ha gustado, pues, a los señores empresarios. De donde viene un ataque, como ya hemos dicho, artero y feroz, sobre todo, desde los principales poderes, como es el Poder Legislativo, y también el Poder Judicial se está prestando para esta situación a través del Ministerio Público. Y qué duda cabe que la gran prensa nacional, aquellos que dominan los principales canales de nuestro país y las grandes radioemisoras, que en la práctica son un monopolio y un conglomerado de empresas también que sirven a esos intereses, están confabulados para este ataque con la finalidad de vacar al presidente Pedro Castillo y retomar a ellos nuevamente el control de los recursos del Estado. Y por eso, como decíamos al inicio, nos parece que al presidente le falta todavía esa decisión clara y firme de romper con todo este esquema que hemos relatado, ¿no?, desde el inicio de esta entrevista. romper con este sistema neoliberal que solamente favorece a un determinado sector de la población, al sector más poderoso económicamente. Este sistema está construido solamente para eso y darle lo que queda a los demás, a los más pobres, a los más necesitados, ¿no?, a los trabajadores y trabajadoras, lo que queda, ¿no?, repartirlos entre todos. Con eso se tiene que romper y lamentablemente no hemos escuchado eso en el discurso presidencial. Ha sido un discurso de hablar solamente de la administración, de la crisis y del continuismo, ¿no?, que parece que no hay intenciones de que hayan esos cambios. Pero por otro lado, tenemos que reconocer que ha hecho un listado entre todo, ¿no?, entre todo ha hecho un listado de obras y ha hecho un resultado del trabajo que ha venido haciendo en este último año para tratar de cubrir esa gran brecha de ejercer los derechos por parte de la población de nuestro país. En el campo laboral, por ejemplo, ¿no?, en el campo laboral tenemos que reconocer que se dio en octubre del año 2021 el decreto de urgencia que deroga la suspensión perfecta de labores. Con lo cual, aquellos cientos de miles de trabajadores que fueron sometidos a suspensión perfecta, es decir, que fueron lanzados a las calles, despedidos temporalmente, sin poder ganar un solo sol de remuneración, se le puso fin a eso y se dispuso que retomaran sus puestos de trabajo o en todo caso que pasaran, en el peor de los casos, a licencia con goce de haber para ser recuperado posteriormente. También tenemos que reconocer el incremento de la remuneración mínima vital. Cuatro años que no se incrementaba la remuneración mínima vital desde el gobierno de PPK. Otro presidente corrupto que también fue vacado, ¿no? Llegó a renunciar para no someterse a la vacancia, pero los índices de corrupción y las denuncias de corrupción que existían por parte de este personaje eran más que evidentes que fue obligado a renunciar y a dejar el cargo. Pero desde esa época no se incrementaba la remuneración mínima vital, por lo cual nosotros saludamos que aunque el monto no era el más indicado ni el suficiente, creo que como un paso inicial es rescatable y positivo. ¿Cómo no reconocer el decreto supremo 001 que restringe la tercerización y que no se debe implementar este mecanismo de contratación de trabajadores a través de terceros en las actividades nucleares o principales de toda empresa? Y ante eso los empresarios han lanzado el grito al cielo señalando de que se está atentando contra la libre inversión, que se está atentando contra el sector empresarial, argumentando también falta de diálogo social, argumentando también que eso va a traer una crisis económica en el país y eso ha traído como consecuencia que ahora tengamos cerca de 80 demandas presentadas por el sector empresarial ante el Poder Judicial y ante Indecopi para traerse abajo este decreto supremo. Gracias.